¡Oh! 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 Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, hoy tenemos un caso excepcional, eh... donde vamos a estar contando una historia de un muchacho de barrio, la cual yo conozco hace mucho tiempo, y a él le ha ido pasando muchas cosas, eh... por un problema que tuvo con una persona en el barrio, y la persona lo amenazó, y... y le dijo que... como que lo maldijo, y la maldición le cayó, y hoy él nos va a contar su historia. ¡Vamos ya! Bro, buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ya me... ¿Cómo tú estás? Me siento bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Bro, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es José Alberto Charly, me apodo Pochi. ¿José Alberto Charly? Sí. Ok. ¿Y dónde tú naciste? Aquí en la Romana. ¿Tú eres nacido y criado en aquí en la Romana? ¿Tú nunca vives en los batallas? No. ¿Y cómo tú aprendiste a hablar creol? ¿Tú hablas creol? Porque, bueno, supuestamente, tú sabes que cuando uno se cría y nace debajo de los paisanos, uno aprende. Aquí mismo, en el pica piedra. O sea, que tú, 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 tu mamá y tu papá no son haitianos. Bueno, mi padre, mi padre nunca lo conocí, pero mi madre, ella es nacida aquí, pero ella... Es haitiana, ok. Ella es... Tienes raíces, tú tienes raíces. Pero nunca... ¿De qué batall son ustedes? No, batall es... Bueno, mi mamá hace... Llego un equipo viviendo... En... Lo lado de aquí es Mirador y... ¿Mirador? ¿Y dónde es eso? Mirador. ¿Brador? Mirador, Mirador. Este es por ahí, por el... Campo Nuevo. Oh, pertenece a la Central Romana. Sí. Y, bro, ¿tú no estudiaste? ¿No llegaste a estudiar? Bueno, no aprendí... Mucho, pero... Me defiendo. ¿Sabes leer y escribir? Un poco. ¿A qué curso tú llegaste, más o menos? A cuarto. ¿Cuarto de primaria? Sí. Ok. ¿Dónde estudiaste? En la Nueva Raquel, Paso de la Libertad. ¿Y cuántos años tú tienes, bro? Tengo... Tres años. ¿Ya tú tienes treinta? Sí. Y... ¡Wow! ¿Tres años ya tú tienes? Tres años. Pero tú pareces de menos. Tengo treinta años. Tú pareces de menos. ¿Y tú has sido evangélico en algún momento? Claro. Como cuatro meses en los cristianos. ¿Cómo tú llegas a la iglesia? Oh, llego a la iglesia... Llego normal. O sea, o sea, lo que quiero saber... ¿Cómo Dios te tocó? ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte? ¿Y cuántos años tú tenías cuando eso? Oye, yo era... Yo era muchachito en ese tiempo. Vivía con mi abuela en la lechosa. ¿La lechosa? ¿Ella era cristiana? Ella es cristiana. ¿Y tú ibas a la iglesia porque ya te decían? ¿O Dios te tocó? Yo también porque Dios te tocó ahora. ¿Cómo? ¿Pero qué tú sentiste que te...? Que me llamaban que vaya a la iglesia, que vaya a la iglesia, que vaya a la iglesia. Si yo iba y me convertí, me convertí en creer la vida de Dios y después salí de comunión con un problema y salí de la iglesia. Pero siendo cristiano tuviste un problema. Sí. ¿Qué tipo de problema? Cuéntanos. ¿Qué fue lo que sucedió? No, que tuve una discusión con un muchacho ahí, que tuvo la un primo medio y de ahí su cuenta. Yo me metí con... Y todo es que el diablo me está esperando que hubo uno para alentrar. Falsé. O sea, tu primo tenía un problema y tú te metiste a defenderlo y de ahí te fuiste. ¿Y hubo agresión? Bueno, no hubo tan agresión, pero hubo un... Palabreo. Ajá. Y, 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 pero tú podías volver a la iglesia, pedirle perdón a Dios, Dios mío, perdóname, hoy me excedí y pedirle perdón a la persona que tuviste la educación, la discusión y volverse a ir tu camino. ¿No era buena la iglesia? Sí, era buena, pero me salí así y al salirme, antes de salirme un patrón que me, que me, que me desdimonó, un patrón que me desdimonó, que me dijo que, que Dios le dijo que si me salgo de la iglesia me van a matar. ¿Te decía el patrón? Sí. ¿En qué año fue eso? Oye, eso fue en el año, en el 2010. ¿En el 2010? Coño, pero de aquí al 2010 y todavía tú te saliste y tú estás vivo. No, pero recibí, recibí agresión de policía, tiro y de todo. ¿Dónde? En la pierna. Ahí y aquí. ¿Te atirotean en la pierna? Pero, ¿por qué? ¿Qué sucedió que la policía te atiroteó? Real, vamos a hablar con tal, la historia real. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo no digo que yo, ni que, tú me entiendes, yo tuve problemas, yo era mucho más tiempo que dar el medio, y nos fuimos a los, a los tiroteos. ¿Con la policía? Exacto. ¿Y dónde fue eso? En la calle Vía. ¿De aquí de Villahermosa? Y cuando tú te fuiste a los tiroteos con la policía, ¿llegaste a ir a un agente? No, 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 a nadie. Ellos me dieron a mí, al compañero mío. ¿Y murió el compañero tuyo? Quedó iniciado, pero está vivo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ya se arrepintieron de eso y todo eso. Sí, sí. Pero pregunta que te hago. ¿Qué tipo de delincuencia ustedes hacían que la policía tuvo que llevar a tirotearlo? ¿Eso es carta blanca ya? No, que, bueno, supuestamente había una huelga, y yo salía del mercado. Y cuando salía del mercado, compañero, me estaba metiendo una huelga, y yo cuando estaba cruzando la calle, me llamó, ¿sabes? Bana del diablo. ¿Te llamó que te metieras al lío? Oye, me metiera al lío, y yo, tú sabes, estaba más menorcito, y yo, me acogeo, me acogeo, y yo. Y de ahí estaba llegando la policía, y llegando yo, llegando yo, llegando la policía, muchachos, me cogieron atrás a mi hijo. O sea, pero mi pregunta es, ¿tú estás en el mercado, qué tú hacías en el mercado ese día? No, yo fui a comprar una carne. Tú fuiste a comprar una carne, pero en lo que tú ibas a comprar la carne, ¿tú andabas armado en la calle? Con un compañero mío. ¿Con dos armas de fuego? Con una. ¿Y cómo, cómo personas así como ustedes, en ese tiempo, encontraban armas? ¿De qué manera ustedes se armaron? No, eso era un chabón. Un chabón, ¿qué es eso? Un chabón, ¿qué se hace? Ok, ok. Entonces, él te lo pasó a ti, ¿ustedes fueron a los tiros con la policía? No, porque él me lo pasó a los, él me lo estaba pasando, él mismo llegó a la policía, y él había tirado sus tiros. Entonces, que prácticamente él te envolvió, fue. Me envolvió, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Así, de esa manera. Porque según yo oigo, tú eras muchacho cristiano, tranquilo, y de repente tú te desacatas, ¿qué fue lo que pasó? No, que, tú sabes que la vida, uno a veces está en juventud, compañeros, compinches, lo que, eso es lo que lleva. Vamos a meter a mitad, en compinches, pero compinches lo que deja es la juntiña, lo que deja es problemas. Sí. Eso es lo que lleva. Aquí tiene mucha juntiña, mucha juntiñita, pero gracias a Dios, yo me ha retirado de todo eso. Ok, pero ¿qué fue lo que realmente te dijo? Bueno, métete aquí, sigue en tu delincuencia, porque yo supongo que tu papá, o sea, ¿tú no conociste a quién a tu mamá fue? A mi padre. Tú no conociste a tu padre, pero yo supongo que tu abuela, tu mamá, ¿te aconsejaban? Sí, me aconsejaba mucho, mi madre. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú caes ahí? ¿Qué te lleva a delinquir, a hacer todo ese tipo de cosas que tú, hoy en día, no te orgulles? Bueno, hoy en día yo estoy un poco tranquilo, gracias a Dios, y gracias al pueblo también, que siempre. Las romanas te apoyan, ¿verdad? Las romanas, gracias a Dios, las romanas, todos los que me tienen la mano, no me dejan, no me dejan mal pasar. No te dejan mal pasar. No, gracias a Dios. Entonces, cuéntanos, fuera de cámara tú no explicabas algo que te sucedió con una persona, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, yo tuve un problema con un brujo. ¿Con un brujo? ¿De aquí de Romano? Un brujo, de un batembro que vivía aquí. Ok. Y de ahí él me dijo que me iba a poner a hacer lo que yo nunca quería hacer y lo que nunca iba a hacer. Ok. Sí, en ese tiempo me puse, no sé, me echó como algo. Me echó algo. Y me ponía a hacer lo que yo no quería hacer, como así, empobado, y van así. O sea, para que la persona pueda entender, tiene nombre esa persona, tú puedes mencionar el nombre o no. No, bueno, no, no, si tú no quieres mencionarlo, no lo mencione, está bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él te amenaza y te dice que tú vas a empezar el inquieto, ¿qué fue lo que hubo? ¿Por qué tú tuviste problemas con ese señor? ¿Qué fue que lo llevó a él a hacer te daño? ¿Por qué fue? Porque tú sabes cómo son esos paisanos, no sé, era el llano, ya era el antiguo, la llora aquí. O sea, cómo son ellos, son sucios, sucios, sucios. Y tuvimos, él era vecino mío, tuvimos una discusión. ¿Sabes vecino a vecino? ¿Por disparate? Por disparate. Con una basurita que tiró al frente, yo lo tiré para allá y aquí. Y me dijo, mira, y de ahí, ahí salimos, ya tú sabes, en discusión. Es feo, feo. Estoy bien. Ajá. Entonces, el mismo día, el de amenaza o al otro día, ¿cómo fue? El mismo día. ¿Qué fue lo que él te dijo? Que no, que... Esa basura que yo le tiré, que va a ser que yo me vuelva una basura, que yo voy a comenzar a hacer lo que me dijo, pila de cosas me va a hacer. Y luego que él te dice eso, ¿qué cambió en tu vida? Empezaste a hacer cosas malas, ¿verdad? Bueno, bueno, entre veces cuando me le dijo eso, yo, yo hacía cosas que no quería hacer, salía a la mano así, le ponía la mano a la gente, le ponía el recogado a mi mamá, a mis hermanos, me llevaba las cosas de la casa sin querer. Y después cuando yo lo hacía, yo mismo me recabierta, ¿por qué yo hice eso? Mucha cosa hacía así, si no quería hacer. O sea, que él viene y te dice que tú vas a robar, vas a hacer cosas malas, entonces, y en algún momento no pensaste en pedirle perdón a él. Bueno, yo pensé en pedirle perdón, pero él se mudó del barrio. Se mudó del barrio. Se mudó del barrio. Y cuando él te deja con ese maleficio, vamos a decir, ¿cuál fue tu primera cosa mala que tú hiciste? Para no decir robo ni de nada de eso. ¿Qué fue lo primero malo que tú entiendes que tú hiciste? Bueno, ¿y cómo? ¿Qué tú pensabas? ¿Qué tú hacías? ¿Por qué? En el momento que tú te has acostado, ¿qué pensamientos te llegaban? ¿Tú sabes? Para uno entender cómo le llega la cosa mala a la gente. Bueno, supuestamente yo hacía muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Yo en la casa no dejaba nada, en la casa de mi mamá. O empezaste robándole a tu misma mamá a mi mamá y yo sin querer, así me empujaba a algo, lo vendía. Yo con dinero, yo me lo llevaba y lo vendía por nada, así. Y yo después, Dios, Dios me ayudó también. ¿Y los vecinos? ¿Los vecinos no empezaron a coger temiendo? No, porque los vecinos, los vecinos siempre, todos los vecinos, yo soy nacido y creado ahí, los vecinos siempre me aconsejaban. Los vecinos son como mi familia. Amén. Los vecinos siempre son familia de uno. Amén. Los vecinos siempre me aconsejaban, me decían, deja eso, tu madre, coge lucha y van, a mí me daban mucho consejo. Ok, ok, ok. Bro, ¿y en qué momento, ya, para que las personas puedan entender, yo sé que las personas van a querer saber cómo tú perdiste ese brazo, ¿verdad? ¿En qué año tú pierdes el brazo? Vengo 10 años. 10 años ya. O sea, si en 10 años fue, entonces fue prácticamente casi en los años que el hombre te pronosticó que tú ibas a perder la vida. Si no vamos, si no vamos a leer. Según me cuentan, corrieme si estoy malo, que eso fue un punto que tú lo perdiste. Una persona, por un gramo, te hizo ese daño. No, 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 en esos tiempos yo, en esos tiempos yo estaba en una esquina, vendiendo mi, tú sabes, yo vendiendo mi sustancia. Sí. Yo llegué, llegué a vender sustancias. Prohibidas. Prohibidas. Ok, súper, súper paciente, ¿qué le dices? Sí. Ajá. Yo vendía de... Proximiblemente marihuana era. Marihuana. Ok. Y qué pasó, bro? Vendía de marihuana en mi casa y yo ahí tuve un problema. Con unos muchachos de aquí, el Yoli. ¿El barrio Yoli? Sí. Me cayeron grupos, tú sabes, uno siempre tiene bandas, bandas. Me chiqueo de una agua. Yo tenía un pantalón blanco, salía de... En esos tiempos estaba el colmado del padre. Ok. Salía de ellos, me había mis trabito, salgo yo de ahí con un par de panas que salía a compartir. ¿Fue de noche o de día? Eh, bueno, el problema tuvo de noche, pero el de eso fue de día. Paría de compartir con unos panamíos. Y ahí pasó él, porque el panamíos mandaba con la novia de ellos, del tipo que me chiqueo de agua. Ok, ok. Y él estaba buscando que cumpleaños. ¿Andaba buscándote a ti o algo? Para él a su novio, para mi cumpleaños. Y la novia andaba con el amigo tuyo. Yo la tengo mejor y yo también. O sea, ustedes le daban la gobera. No, no, no. Él andaba con ellos, yo andaba con otra amiga. Ok. Y ahí cuando el novio le chispea de agua. Ajá, pero en la misma calle de mi casa había habido una sancita de agua. Y yo tenía un pantalón blanco, me chispea. Y yo le dije, ¿cuándo me chispeaste, mamá? Se me sacó la mano, le vi una galleta, que lo me nació en la talleta. No, él me sacó la mano. Se me sacó la mano, le vi una galleta y todos los tiras cayeron encima. ¿Y tú no estabas armado en ese momento? No, no estaba armado. Dime, yo estoy en mi área, estoy en mi agua. Sí. Tenía gente alrededor. Entonces, ¿qué le hizo? En ese momento, ¿él te ataca o se va? Chacho, él se paró y me tiró también. ¿Él estaba armado? No, le han dado la pasolita. Ok. Y ahí le cayeron encima, le rompieron la pasola a los panas en mi. Le rompí la pasola. Ya prácticamente, ya el lío no es de tu amigo, es tuyo. Porque tú le diste una galleta. Sí. Tú lo enfrentaste. Y hiciste que los panas tuyos le rompieran la pasola. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? ¿Y él se va? Él se va. ¿Y tú te quedas ahí en el mismo lugar? En mi bloque. ¿Él se tiró a tu bloque a machetearte? Sí, se tiró a mi bloque. ¿Solo? Él no le mandó. Oh, ok. Yo entre manos se le pasa a cualquier. Sí. ¿Tú no lo estás esperando? No, pero no, pues yo en ese tiempo yo vendía a mi distancia. Ok. Para yo sobre mi vida. Ok. Y yo a las 12 del día estoy sienta una aquí en mi casa solo. Pasaron dos motores. Wow, wow. Yo quería empezar a comprarme que venía. Y se tiró al día atrás. Me tiró. Me tiró. Me tiró. Me hace la cabeza. Dios. Me tiró los brazos. Me fue en la boca y cayó aquí. Espérate, espérate, espérate. Enséñame aquí. Sí, me da ahí. También aquí. O sea, o sea, o sea, o sea, que te cortó los dos brazos en ese mismo momento. Casiamente me llevó a los dos. ¿Por qué tú metiste los dos brazos? Los dos así. Mierda, bro, pero, pero y entonces, y que él se pare en el motor y de una vez te tiró, no, ni te hizo pregunta. El de adelante quedó con los dos prendidos. ¿Y qué pasa en ese momento? Oh, se cayó, me levanto, llegó, llegó una esquina, llegó una vecina, metió el trapo, llegué a la ruta, volví, o sea, en la ruta me desmayó. Tú te volviste como, empezaste a loquear. A loquear. Y los vecinos no te agarraron. Ven, vámonos para el hospital. Sí, pero gracias a Dios, yo llegando a la ruta, llegaba bajando una bolita vacía. Eso fue todo eso, hermano, de Dios. Todo eso, hermano. Te llevan a salud pública. Cuando te llevan a salud pública, en, en, eh, no se llevaron el pedazo de brazo, de... Murió después. O sea, no, no hubo nadie que tuviera la idea de meterlo en hielo y llevarlo para el hospital. Sí, lo metió en hielo, pero no hubo tiempo. No hubo tiempo. ¿Y qué tiempo duró esa operación? Para operarte, cuánto tiempo duró tener el hospital. No, no operaron de una vez. Yo estaba en Musa. Arrancate para el Musa. Sí, gracias al doctor que me insultara, me dio, me dio, me dio, me dio, me ayudó mucho eso. ¿En qué sentido tú dices que te ayudó? Pues me operó bien. ¿Te operó? Claro, me operó bien. O sea, que hay gente que sale peor de ahí. Sí, peor de ahí, no es todo el mundo sale con esa operación así. Ok, ¿y qué tiempo duró, duraste para recuperarte? Oh, como un mes. Un mes. Entonces, la pregunta del millón, según Fuente, tú sabes que muchas veces antes de nosotros entrevistar a alguien, como en tu caso, nosotros investigamos. Según Fuente, me dicen que más luego en adelante, tú empiezas a compartir con la persona que tú hizo eso. No, 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 no compartía con él. Pero, pero, no en ese mismo momento, pero después de que empezaron a compartir de nuevo. ¿Qué, qué, qué, qué te llevó a ser amigo de él? No, yo nunca, no, yo nunca fui a ser invitado. ¿Y hubo justicia por eso? ¿La policía, tú lo metió? No, él nunca, está prófugo. Está prófugo. ¿Desde ese tiempo? Sí. ¿Y tú lo conocías a esa persona? Lo conocía. Ok, ok. O sea, que eso que la gente dice que tú llegaste a fumar o huelé con él, eso es mentira. Eso es falso, eso no tiene nada que ver. Ok. Por eso a nosotros nos gusta investigar primero y hacer la pregunta y lo cuentes. Entonces, bro, a partir de que te pasa eso, ¿qué cambia en tu vida? Todavía ahí tú no piensas retirarte como quieras. No, yo me recogí. O sea, no, 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 no. Estamos hablando en ese tiempo, del 2010. Cuando viene y te sucede ese caso, si tú volviste a vender. Oye, yo ahí, eso fue como el demonio. ¿Tú sabes que el demonio cuando come carne, tiene gente de gente? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo agarré lo que fue para Igüey y ahí que yo vendía. ¿En Igüey? Y ahí me arretaron. Me pusieron preso, me agarraron una gran cantidad. Mucha cantidad, sin algún lugar de me preso. ¿Dos años tú daste preso? ¿En qué cálcel? ¿Qué cálcel hiciste? En Aramulla. ¿Eso en Igüey? En Igüey. Bro, pero pregunta. O sea, tú no pensaste nunca retirarte. Yo veo que tú tienes otra marca aquí. Oh, la marca Coppeliano. ¿Después de eso? Después de eso. Allá en Verón, yo vi en Verón. ¿De cuando tú caes preso, sales de Verón? No, no, no. Ando de caer preso. Yo vi en Verón. ¿Vendiendo también? No, no. Yo vivía con mi hermano. Y vivía a él. ¿Qué te llevó a ese lío? Y tuve un problema con un tipo ahí. Un cojado en el de Abelino. Le dije aquí, yo los mamá. Le dije, no, no, no. Ya, ese lío. El tipo me desafío. ¿Qué te llamaron? No los mamáles son maricones. Ya, tú sabes. Yo en ese momento, yo soy román ese. Agarro una yugo. Lo degrame la cara. Le agarro. Se la agarro una, me comienzo a tirar a puñalar. Y yo echéendo para atrás, echéendo para atrás. Entonces, el tirato que así me espanchó aquí. ¿Fue con un vaina? y nadie te defendió ahí en ese momento bueno nadie entonces volvemos atrás ok tú te digo esto que hay preso y cómo fue la llegada tuya en la cárcel dicen que anamuy es una de las cárceles más peligrosas de aquí de la república tú no puedes relatar de algo de lo que pasa allá adentro porque a veces vamos los motines y corrian naciones un mundo para su lado como la preventiva la preventiva si tú eres román es un tamaño de manes y tú eres higüeyano allá allá son por todo pero allá los higüeyanos cuáles son los forateros los forateros supone que si tú llegaste a esa cárcel tú no eres ni güey tú eres foratero que va a gastar los higüeyanos te van a poner al menos alguna alguna historia que tú no puedas contar de algo que tú viviste ahí en lo que tú estabas en esos años bueno yo hay algo que tú viviste que tuviste que fuera de lo normal que tú no peleaban con los cuchillos y no sabíamos ahí no sé cómo si esos tigres hacen son muy chingos qué tipo de cuchillo barra con la web y me y ya que tú estás preso en anamuyas y dicen que una de las cárcel más peligrosas tú puedes contar por ejemplo un día normal cómo se arman esos líos que qué tipo de código se usa para esa gente al malo lío y matarse entre todo ahí adentro porque yo supongo que hay un probó hay un jefe adentro no ya no es como el producto no ppt pero ya no pero a la muya lo controla en una cárcel no es rula no pero y como y como se al maldillo ahí si no es rula pero como eso lo que ya se corre a naciones y allá se corre a naciones no sea ahora aunque yo creo que ahí está lo que pp le daba golpes ahora vamos tiene que hay nación de más a veces a veces tigres que no le importan que después de los perpetuos del grano y en el caso tuyo tú llegaste a pelear dentro de la cárcel también que 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 como relátanos por favor o que con un higüeyano lo pasillo esto me dio una trompa con treno me dejaron para y está bien fui un juego de los ppt de los guayas en los guayos y yo le entré o sea le entraste alante los guardias y los guardias no te apalean ese dios no porque yo y yo allá en el camino leo son trenes en barra la vieja como yo soy romanense yo venía contándoles y donde de mamá me entre dentro de los perpetuos pt me defendieron porque porque eso que yo dice yo no 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 nos volvamos aquí para defender para defender a los internos y más como tú porque incapacitado incapacitado pregunta que te hago como tú sales de la cárcel cuánto cuánto gramos tú teníamos de ganar 80 gramos pero eso es pila cuando 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 cuánto dinero me dieron cinco mil pesos y eso es lo que cuesta hacer eso bueno el hombre me mandó el amigo mío me ayudaba mucho yo vivía en la guapa en el güey en esos tiempos entonces y como y como la policía te llega si tuviera un delivery como te llegó ese día supuestamente yo creo que me tiró para adelante el amigo tuyo el patrón claro porque cuando usted en eso en esa traición o sea usted entiende que él mismo te traicionó claro porque que fue él porque que en la que salió yo llevaba eso tema era él y se me tiraron inmediatamente fue a mí a la volante mía llegaron que la volante mía se vaya en serio el motor no lo persiguieron no lo persiguieron ni nada además fue a mí que me dieron persecución porque me vendió pero que porque tú entiendes que él te vendió a ti claro porque sé que fue quien me vendió pero porque que tú le hiciste nada no porque tú tienes que tener un caso gente que vería con eso y más con mucho tiene que dar caso tiene que dar uno para adelante a ver que era frío y tú eras el más débil y te dio a ti y en algún momento no fueron a visitarte ninguno de ellos a la casa nadie debajo mi madre mi madre salía de aquí y yo ahí voy a ir a ver y pregunta que te hago manito diablo que pena en el momento que tú que tú estás ahí verdad tú estás ahí que llegaste a pensar cuando tú sales de ahí saliste ya más tranquilo o seguiste delinquiendo salí un poco más tranquilo hasta un poco un poco un poco un poco un poco estoy tranquilo ya tú estás tranquilo ok pero yo quiero hacerte una pregunta antes que nosotros culminemos que que te lleva acá en los vicios bueno como tú caes tu primera vez que tú caes en los vicios ¿cómo fue? a mí pero como relátanos lo real para nosotros saber y poder tener la experiencia de cómo uno puede decirle mira fulano te voy a ver malos pasos deja eso ¿cómo tú caes la primera vez? la primerita vez que tú que tú consumes ¿cómo fue? bueno la primera vez yo fumaba marihuana sí, sí pero ¿cómo tú llegas ahí? ¿cómo tú llegas ahí? los amigos que te que 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 fue el grave de amigos o sea son los amigos que dañan a uno que te llegue el diablo con el amigo que te empuja ¿qué te decían tus amigos? ven fuma que eso no hay nada sí fumaba le daba dos patadas yo comencé dándole dos patadas y ahí tú sabes de a dos patadas de a dos patadas uno llega a tres cuatro cinco seis entonces después el tabaco entero ¿y a los primeros te la vendían o te la regalaban ¿cómo es? me la regalaban ¿y ahora? y ahora yo la compro yo la compraba porque ya yo no estoy fumando mucho tampoco ¿ah? te estoy retirando ya me estoy retirando gracias a Dios ¿cuántas horas tú tienes que no conozco? ¿hora? sí no yo depende eso me diga que uh yo diga que no o no o sea lo que te quiero preguntar por ejemplo ahora mismo tú dices que te estás retirando ¿verdad? que ya tú no estás fumando igual tú no tú no hueles también bueno yo me la me estoy retirando se no deja no deja te estás retirando ok vamos a ayudarte en esa parte pero hay una pregunta que yo te quiero hacer ¿qué tiempo aguanta tu cuerpo? sin usar no eso no eso no es yo no soy vicioso eso no es vicioso que los carteros que a cada hora tienen que estar con la pinta en la boca ¿tú puedes durar cuánto tiempo más o menos? un día sin consumir real el tiempo que más tú has durado que tú dices bueno ya yo llevo un par de días heavy ¿cuánto cuánto? no creo cuatro o cinco días ¿tú has durado cinco días sin consumir? ¿y qué cambia hay en tu vida? cuando tú haces eso no porque me siento más me siento más un cambio un cambio natural un cambio heavy que no estoy fumando los pulmones que los pulmones se sienten más más respiración ok pero si tú sabes que eso te hace daño porque tú sigues mucho y no te retiras no por eso mismo no estoy dejando eso eso yo fumo a veces cuando estoy un poco rebosado en la casa o en mi semana mi mamá está aquí mi mamá mi mamá está en una isla que se llama en Chile hace cuatro años ok y ella lo ayuda a usted económicamente ella manda a la casa y me ve en cinco años o sea que como quiera que sea a ti no te sacaron de tu casa tú tienes donde vivir tú nunca dormías afuera en un callejón en una vaina no tú no has pasado por eso tú no real yo una vez tuve un problema cuando me hace fuego con mi padrato y tuve un problema feo feo con mi padrato cuéntanos qué fue lo que te pasó con tu padrato oh él iba a pintar la casa yo estaba con una tipa dentro de la casa en la sala no sé si estaba en los ojos porque mi pabasol tenía mujer ese hombre me echó a trompar un hombre que de este tamaño agarró un pico de botella como que sea los navajeros a veces y me salí de la casa duré en un mes en San Carlos durmiendo en una construcción solo o había más personas como tú y como tú te hacía qué pensamientos te llegaban ahí en lo cual tú estabas pensamientos me empezaste a hacer los pensamientos que si entran me pueden matar aquí yo solo yo no tenía que hacer eso también es abuso me dio sí y una pregunta ¿cómo tu padrado te perdona se dejó de tu mamá y quiénes son los que viven en esa casa yo mis hermanas ¿tú eres el único varón? hay otro varón allá yo tomo tres tres varones ¿tú eres el más viejo o el más grande? o el más chiquito bueno el más chiquito allá ok y qué ejemplo tú le puedes dar a tus hermanas de cambio que ellas no te aconsejan ellos no te aconsejan a veces a veces ok ok bro una pregunta el robo más grande que tú entiendas que tú has hecho y que hoy en día tú te arrepientes bueno yo un robo grande nunca tú nunca has hecho robo grande cuando yo era chiquito mi güey hice un robo pero ¿qué robaste? ¿dónde? oye yo yo era chiquito allá en mi güey un amigo mío un amigo mío yo era un amigo mío yo era un chiquito y sí él se llevó no yo él se llevó un dinero y yo andaba con él ¿cuánto? más o menos 300 mil y pico de pesos ¿300 mil y pico de pesos? que tú eras el chofer o qué no era un carajito no se lo bañaban en los ríos ¿en los ríos se bañaban y se robaron 300 mil pesos? oh porque se lo llevó en un patio de mi vida y él me pasó a ocupar él era un tipo que era como maestro ¿de construcción? no maestro de un hotel no sé un supervisor ok en dólares y en euros y que ustedes hicieron ¿qué edad tú tenías? no porque el papá se lo devolvió ¿qué edad tú tenías? ¿qué edad? yo tenía 10 años o sea espérate el papá de los otros muchachos le devolvió el dinero a la persona sí no fue lo que quedó lo que quedó lo que quedó ¿cuánto? ¿cuánto va a subir? no, no me acuerdo pero yo hice el mejor ¿y qué ustedes hicieron con 10 años con todo ese dinero? no en los ríos y Sancocho y Eagle y todo o sea que el robo más grande que tú has hecho empezó desde los 10 años sí no yo que lo hice fue el para pero tú participaste no, pero ellos me están brindando mierda y como cuánto más o menos que tú recuerdes que tú gastaste que ustedes gastaron no, no yo no me acuerdo porque ese día tú sabes un chiquito no sabía esto se lo en dólares ni en euros no, no sabía y tú tú no llegaste a bregar con turistas también a joder en hoteles y esas cosas y tú nunca has trabajado en una empresa nada sí, trabajé con doctor Peña ¿dónde es eso? en la fábrica de hielo Verón ¿qué tú trabajabas ahí? oh, yo transportaba hielo camión a hoteles hielo de ¿qué pasó? te sacaron porque robaste ahí o fue a... no, no que tú no tenías cédula oh, ok sí, tenía cédula pero ya tú tienes documento ya sí, tengo documento ok, ok bro, y el robo más chiquito que tú has hecho bueno, el robo más chiquito yo, 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 yo robo más chiquito no bueno, yo, verdad, verdad yo eso era de antes cuando el robo me dio esa maldición era en la casa que yo cogí a la vainilla o sea que tú nunca le robó a nadie así me metí en esta casa nunca ok, ok bueno algo más que tú no quieras contar que tú entiendas que se me pasó a mí bueno ahí está la cámara si tú entiendes que hay algo más que tú quieras contarnos cuéntanos para nosotros entonces de pedirnos ya que tú dices que tú estás tranquilo te respiraste yo le pido muchas gracias a Dios y al pueblo de la romana que ok muchas gracias agradecimiento también por todo el día que lo alimento que me he dado me he ayudado para alimentarme el hogar ok o sea ajá o sea que la romana te me ayudan mucho te ayudan te ayudan ok tú tú pides ayuda para para sostenerte si no ayuda no yo no soy un joseador tú eres un joseador lo único que tú no chapeas patio ni nada de eso no y por qué no puedo esta mano para no esperar como así esa mano te operas esa mano tú no la mueves tampoco si pero no puedo hacerle mucho o sea pero pero mucho espérate tú puedes robarse de todo pero trabaja no en serio yo en verdad yo no puedo tú no no puedo tú me sientes y ok tú no puedes no puedo tú me dices porque ese brazo lo tengo un poco operado no puedo decir que está chapeando ya y qué tipo de trabajo tú entiendes que tú puedes hacer qué tipo de trabajo tú entiendes que tú puedes hacer un trabajito normal ¿cómo qué? es la verdad de artística también pintada tú pintabas sí pero tú no crees que pintada es peor que coge un machete chapeando pero ¿cómo? está con brocha la rejilla ok 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 y tú tienes algún tipo de profesión bueno supuestamente no tengo no tiene no tiene mocho tú sabes que muchas personas a veces ayudan en mi canal de youtube a personas así como tú tú tienes un número de contratación por si la gente quieren ayudarte o algo un número de teléfono que no te lo sabes ah bueno bueno señores cualquier cosa el que quiera ayudar mucho dale tu nombre a la gente para que la gente sepa al pochi ¿cómo José? José Alberto Charle ¿tú no eres familia del brujo Charle ¿verdad? no ok señores ya ustedes saben José Alberto acaba de contar su historia es un muchacho que quiere cambiar ¿verdad? tú quieres ser diferente ¿cómo cuántos días tú tienes que no robar ni nada? no, no yo no estoy yo soy un ociador ya ustedes escucharon él nos roba no está metido tampoco en puntos de droga trabajando ¿verdad? antes que nosotros culminemos ¿tú puedes contarnos cómo tú caes al punto de droga? ¿tú trabajabas para ti o para otra gente? trabajaba con un amigo pero en la empresa ok ¿qué le pasó a él? mató a uno ¿a quién? ¿a quién? ¡guau! ¿y tú no vas a visitarlo ni nada? no porque él no está aquí ¿dónde está él? para hacerle la maldad como dice la maldad no que él mató fue de familia mató una persona de familia ok fue de maldad también fue de la cárcel ok ¿cuánto le cantaron? 20 años 20 años ¿y eso no te da un mensaje de retirarte totalmente de la calle? no, yo me he retirado yo no tengo que ir a la esquina o el migre pero yo ando solo yo salgo no se lo que yo a josear llego a mi casa me traigo no salgo más pero cuando tú dices joseo lo que voy a josear ¿qué es lo que tú joseas? mi comida mi plata tu comida tu plata o sea que si tú ves una bomba mal parada por ahí tú no te la llevas ¿real? no porque no me la voy a poner mía ¿real? real ok real ah no señores el muchacho quiere cambiar realmente o sea que una gente tú tienes una bomba por ahí se puede quedar tranquilo contigo que tú no, mi mía el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo no me deja hacer eso tampoco ya recuerdo el pueblo de la comana gracias a Dios a ellos que todo el día me dan dinero y comida ok para que se lo manejo mira hoy mismo tú te vas de aquí de mi casa cargado con tu cosita o sea me refiero con tu dinerito y tu cosa y si el pueblo de la romana te ayuda tanto y por qué tú no te recortas José no porque tú sabes que yo me quedo así porque porque la gente te coge más pena económicamente estoy pasando mucho mucho trabajo mi hermano mucha necesidad mi hermano está ahí y yo la vaso yo que la hago con un cepillo un cubo y tú entonces tus hermanas no te ayudan esas mujeres esas mujeres me han cambiado por marido se casaron fue tienen hombres yo 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 tu me entiendes tú me van a hacer no estamos ni que no tan bien tú llegas tú llegas no te guardas no te guardas hay una que hay una que no la que la ambición a veces mi hermana cuando ves que uno tú me entiendes ok 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 bueno es que cada vez que voy a culminar siempre aparece algo mandale un mensaje porque tú no tuviste la oportunidad de conocer a tu papá se murió o que está vivo mi padre nunca me ayudó pero está vivo mandale un mensaje por aquí a ver si nadie sabe si él lo ve y se conduele de ti le mando un saludo ya le dicen el viejo que usa y yo le mando un saludo y que Dios le dé vida y salud igual a mi madre también en Chile ok le mando que Dios me dé mucha vida y salud y que Dios me le ayude mucho amén amén bueno José entonces no te quito más tiempo gracias por tu tiempo y espero en Dios que cada día más tú sigas cambiando sigas siendo mejor persona porque yo entiendo que tú tienes tú tienes ese te falta ese brazo pero hay muchas personas que con todo y eso trabajan son personas de bien o sea eso no es motivo para tu delinquir ¿me entiendes? entonces vamos a orarle a Dios y a lo Espíritu y espero en Dios también que ese brujo que te hizo ese daño te perdone las maldiciones se revocan y tú no has pensado ir donde un brujo que te ayude para que te quite esa maldición bueno no nunca he ido tú nunca he ido al centro de brujería que no yo te he visto en fiesta y me gustan me gustan me gustan me gustan porque tú sabes soy nació y criado aquí en la Santa Marta la 13 siempre en Santa Marta de antes estaba si estaba su preñicito su gagacito en los barrios ajá que ella con nosotros en los barrios y de antes y me levanté debajo de ella en los pilleros agar y la gramada eso es y en las 13 también ok bueno un saludo tú no quieres saludar a nadie aquí saludo mamá Gerta no quieres saludar a nadie ya está bien ahí a tus amigos del penal un mensaje que tú quieras mandarle le doy salud le doy salud al pueblo entero la gramada ya y los políticos no te han dicho que te quieren ayudar yo no sé los políticos son el pueblo ok tú nunca has acudido a un político para que te ayude ok bueno manito muchas gracias ya tú sabes bendiciones y que pase buen día señores contamos la historia de José es para que ustedes sepan y conozcan lo que se vive a diario en los barrios esto es el gueto vamos allá hay